Tener carácter es como tener personalidad, ¿verdad? Nos habla educar el carácter, ¿a qué nos referimos? Muchas veces... Que se entienden por acto... ¿Por qué tantos matrimonios... Si el matrimonio es para toda la vida, es un riesgo? ¿Por qué tantos matrimonios... Hay que dejarse en manos de Dios y que Él tenga la última palabra. Ya sé que la Virgen es la madre de Jesús, pero ¿por qué hay que tener la devoción? ¿Por qué quieres tú a tu madre? Esa es la pregunta de verdad. Analizamos un poquito la palabra devoción, ya la hemos tratado en algún otro programa. Es ese movimiento interno de un amor de verdad que engloba a toda la persona. No solo los sentimientos, sino la voluntad también. Y porque la Virgen María es también madre nuestra, por eso es por lo que debe brotar de nosotros ese amor hacia la que es nuestra madre del cielo. Ahora están de moda las deidades femeninas. Parece que inspira mucho la luna, la fecundidad de la tierra y cosas así. ¿Es la Virgen María algo así también? En absoluto. La Virgen María no es una diosa. La Virgen María es una mujer de carne y hueso, con cuerpo y alma, que además Jesús nos la ha dejado como madre. Una madre que guía, que enseña, que educa, que se cuida de lo material y de lo espiritual de cada uno de sus hijos, de ti y de mí. ¿Por qué cuesta tanto entender esto del pecado y la misericordia de Dios? Yo creo que esto va a lo más íntimo de cada uno como persona. A mí me parece que la raíz de todo está en el pecado original. La tentación del demonio fue Dios os ha prohibido comer de este árbol porque si coméis, desobedeciendo a Dios, seréis como dioses. Y curiosamente el árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es Dios el que sabe qué es el bien y qué es el mal. Y el hombre no puede sustituir a Dios. Dios, cuando prohíbe comer de ese árbol al hombre, lo hace por su propio bien, no alegremente, por un capricho suyo. De tal manera que al comer del árbol no se hicieron como Dios, sino que entró la muerte en el mundo. Tener carácter es como tener personalidad, ¿verdad? Si nos habla de educar el carácter, ¿a qué nos referimos? Muchas veces... ¿Por qué tantos matrimonios... Si el matrimonio es para toda la vida, es un riesgo. ¿Por qué tantos matrimonios... Hay que dejarse en manos de Dios y que él tenga la última palabra? Gracias. 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 Gracias.